¡Hola! Hoy en Tirso Cooking os voy a mostrar cómo hacer unos rollitos de primavera con masa filo casera. Así que coged los ingredientes que empezamos. Como siempre os digo primero los ingredientes. Para esta receta, para los rollitos de primavera, necesitamos una cebolla bien picada, una zanahoria también picada o en su caso rallada en tiras como he hecho yo, unos 200 gramos de col también en tiras, 200 gramos de carne picada, esta es una mezcla de ternera y cerdo, podéis utilizar la carne que más os guste, un poquito de salsa de soja dulce, sal pimienta para salpimentar la carne y necesitas pasta brick o filo. Como en estos días es muy complicado encontrarlo en los supermercados, yo la he hecho casera. Lo primero que tenemos que hacer es poner en una sartén un poquito de aceite y echamos la cebolla picada y la zanahoria en tiras. Cuando ya esté bien sofrito, lo que añadimos es la col. Cuando ya tenemos el sofrito con la col, lo que hacemos es añadir la carne picada. La salpimentamos bien antes y seguimos mezclando. Cuando ya está todo bien sofrito, añadimos también un chorro de soja, de la salsa de soja dulce. Bueno, como veis, ya tenemos el sofrito bien frío, entonces ponemos la masa filo, ponemos en el medio un poquito del sofrito y tenemos que hacer el típico rollito. Entonces giramos y ahora simplemente doblamos por los extremos hacia abajo y ya estaría. Tenéis dos opciones, o hacerlo frito con un poquito de aceite en la sartén o al horno. Yo lo voy a hacer al horno. Va a estar unos 15-20 minutos a 180 grados hasta que la pasta filo esté bastante crujiente y dorada. Y mirad qué buena pinta tienen estos rollitos de primavera con pasta filo casera. Han tardado unos 15 minutitos y mirad qué crujientes están. Espero que os haya gustado esta receta. Ya habéis visto que es súper sencillo hacer unos rollitos de primavera con la masa filo casera. Así que, como siempre os digo, suscribiros a mi canal, Tirso Cooking, si os gustan mis recetas y me ayudaréis mucho. Seguidme por las redes sociales y espero vuestras fotos y vuestros comentarios que me hacen súper feliz. Así que, nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!